Jorge Valdizón Vargas, dirigente del Partido Cambio, hijo de Manuel Valdizón, aseguró que solicitará información sobre la creación del Movimiento Semilla. El día de hoy quiero decirles que en los próximos días estaremos accionando conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública, solicitando información de la creación del Partido Político Semilla y de ser que encontremos alguna falencia, vamos a accionar de la forma legal que corresponde para que el Partido Político Semilla deba rendir cuentas ante todo lo que ellos han hecho si es que el derecho corresponde. Así también informarles que haremos precisamente lo mismo solicitando información al Ministerio Público en base a la Ley de Acceso a la Información Pública y que proceda todo conforme a derecho porque estamos totalmente en contra de la Agenda 2030 y de cualquier partido político que promueva y que no sepa respetar la Constitución Política de la República. Vargas concretó que el Partido Cambio defenderá sus bases de alcaldes y diputados electos y que seguirán protegiendo la Constitución. Hay que recordar que el Cambio interpuso un amparo en contra de la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Prosperidad Ciudadana, con ello los aspirantes a diputados al Congreso y el Parlamento Centroamericano, Parlacen, Corporaciones Municipales y Binomio Presidencial conformado por Carlos Pineda y Efraín Orozco, quedaron fuera de los comicios. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS.